¡Muy buenas chavales! Bienvenidos un día más a mi canal, en este vídeo os traigo un unboxing de un ratón óptico ACK G402 y una bombrilla a juego XXL modelo P07, si quieres saber más de estos productos te invito a que te quedes viendo este vídeo. Aquí tenemos la caja de ratón GAMING G402. Es una caja sencilla, sin ningún tipo de explicación. A la brina nos encontramos con el ratón, un manual de instrucciones en el que podemos encontrar el español entre otros idiomas, y el CD de los drivers, que en mi caso no ha hecho falta instalar. ACK G402 me da mala atención por los pequeños detalles que tiene. Este ratón está probado en más de 20 millones de posiciones de teclas. Tiene 6 botones que son totalmente programables para configurar macro. Te permite ajustar tu juego con facilidad y personalizar tu propia configuración. Este ratón cuenta con un sensor óptico de 500 hasta 10.000 dps. Seguimiento inteligente de alta precisión y respuesta. Te permite colocar el cursor de un vistazo en el sitio exacto. Su conexión es mediante USB. Y el cable va protegido con cuerda de nylon. Una vez enchufado al ordenador podemos ver la iluminación que tiene, con luces multicolores que van cambiando. Estas luces son configurables. Define tu color retroiluminado favorito y crea una iluminación ambiental relajante. Su diseño ergonómico especial soporta cómodamente toda tu mano. Ofrece a cada uno de tus dedos el lugar adecuado para mantenerse en posición, preparándose para cualquier batalla. Pues aquí tenemos la caja de la fombrilla P7. Como podéis ver tampoco tiene ninguna especificación. Vamos a abrirla. Como veis viene bien protegida en una funda de plástico. Tiene muy buena pinta. Es una fombrilla negra de testito enzado, una auténtica GAMI, compatible con ratón láser y óptico. Esta superficie lisa hace que el movimiento sea rápido y preciso, además es impermeable y de fácil limpieza. La parte posterior es de goma, lo que hace que la fombrilla se alliera bien al escritorio y no se deslice. Sus medidas son de 90 de largo por 30 de ancho. Bien ideal para poner el teclado y el ratón sobre ella. Bueno chavales espero que os haya gustado, os dejo el link de ambas cosas en la descripción y como siempre si os ha gustado este unboxing dejad vuestro like, vuestros comentarios y suscribir si no lo habéis hecho. Nos vemos en los próximos vídeos, ¡Adiós!